Hola, mucho gusto, mi nombre es Fernanda Tenerio Quiñones, soy vocalista de la agrupación PluCompla del municipio de Tumaco. En este momento quiero hacerles una gran invitación al pueblo tumaqueño y a la comunidad colombiana de que participen en las políticas de gratuidad que brinda el gobierno nacional. Vamos a estudiar, mi gente, vamos a prepararnos, a ser profesional para brindarle a nuestros niños un futuro mejor. Yo quiero que toda la comunidad indígena, afro y demás participen, que realmente es importante que nosotros eliminemos las brechas que tenemos. Vamos, vamos a estudiar, vamos, vamos a estudiar, vamos, vamos a estudiar. Y es gratis. Vamos a estudiar, vamos a estudiar, vamos a estudiar, vamos a estudiar. Colombia, potencia de la vida.